Recordando un poco esos momentos álgidos de la comunicación, dice acá, dice acá, ni siquiera debería comentar esas cosas, dice, no, todo es información, no, todo es información, todo es noticia, todo es comentó, todo, todo, y vea casualmente a propósito de la jubilación del señor Don Alfonso, bueno, las redes explotaron, pero no necesariamente con el tema de la felicitación, las redes sociales, ojo, yo no digo que el señor no lo merezca, por favor, porque así como ustedes me quieren hay mucha gente que me odia, y así como lo quieren a Don Alfonso hay mucha gente que lo odia, que está mal porque no debemos odiar a la gente por gusto, oiga, pero las redes explotaron, la gente es así, la gente es así, y qué explotó de las redes sociales, una entrevista que se le hizo hace años al señor Rafael Correa, creo que cuando fue la primera vez que ganó, por allá por el 2007, 2008, y estuvo la finadita Tania Tinoco y Don Alfonso Espinosa de los Monteros, haciéndole la entrevista a Correa, y la viralizaron, mis queridos amigos, la viralizaron, y esto se ha tomado como un ejemplo de la verdad y la humanidad que debemos tener, y que Correa se lo dice, o sea, ustedes se ponen bravos porque yo creo que hay prensa corrupta, o se baja de ese pedestal que ustedes mismos se pusieron, y ahí Don Alfonso, no le voy a permitir, no le voy a permitir, la finadita Tania Tinoco también es enojada, o sea, no, 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 no puede hablar así de nosotros, y el compañerito, ¿y por qué compañerito? o sea, entonces mejor no me invita para el compañerito, o sea, si quieren que le digan, no me invita para el compañerito, póngalo por favor mi querida producción para recordar estas cosas. Que yo considero que sí genera gran desconfianza, y que posiblemente está pesando mucho en ese desbande de sus partidarios, que votaron por usted, que votaron por la realización de todo este proceso, ¿Me puede mostrar la evidencia para sostener que hay un desbande, por favor, Alfonso? No, no tengo esa evidencia... ¿Ustedes dan opiniones como que si son verdades irrefutables? No, 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 no. Bueno, yo preferiría que nos respete a todos los de Coavisa, por favor. Y a la prensa también. Y a los periodistas, a los periodistas. ¿Me puede decir cuál es el respeto? ¿Por qué está hablando a través de la prensa, que es así, que algunos en Coavisa... Pero por favor, si usted quiere que cambie mi opinión sobre la prensa, no me vuelva a invitar a una entrevista. Yo creo que la prensa en Ecuador, en general, es tremendamente mediocre y corrupta, con las honrosas excepciones de siempre. ¿Quiere que cambie mi criterio? ¿Cree que eso es falta de respeto? Decir lo que pienso como ustedes han dicho lo que pienso. Perdóneme. Pero vea, señor presidente, que también en las últimas... Mira, esta era la típica de la gente, o la típica... Y yo me reía mucho, y yo hacía sátira de eso. Siempre voy a decir esto, mis queridos amigos. Usted, y lo voy a decir con el presidente Guillermo Lazo. Si Guillermo Lazo no estuviera a la prensa discutiendo cómo habla, cómo no habla o cómo pelea, y en paralelo trabaja por la gente, hace obras, invierte en salud, queda para la anécdota, como dicen, ¿no? Que es lo que ha quedado como lo del señor Rafael Correa, porque al final lo que ha trascendido es... Y lo que le ha hecho al señor Correa, al Correísmo y a la ERC, tener victorias hasta ahora, es precisamente el trabajo con la gente, ¿no? O sea, Correa se peleaba. Porque Correa se peleaba, ¿no? Correa rompía periódicos y todo eso. Se peleaba en las sabatinas, pero no descuidaba a lo otro. O sea, no sé si me captan la idea. Lazo puede pelearse con la oposición. O sea, Lazo puede tener oposición. De hecho, es legítima la oposición. Pero mientras él no se olvide del pueblo, él va a tener respaldo. Hoy el juicio político de Lazo, estuviéramos hablando de un juicio injusto a Lazo. Si es que Lazo tuviera al menos la mínima condescendencia o empatía con el pueblo, con el tema de salud, educación, de seguridad, pero no lo tiene. Entonces, por eso es que está en abandono. Y acá Correa, pues obviamente mantiene esa tesis que hasta ahora, que es el asunto de, yo digo lo que pienso. Y ustedes dicen lo que piensan, yo digo lo que pienso, ¿cuál es el problema? Nunca había un presidente o nunca llegó a un presidente que decía eso. De hecho, Guillermo Lazo tampoco lo dice. Y perdóneme, Lazo tiene el derecho también. Yo siempre dije, ¿por qué no se defiende? Lazo debería defenderse hasta para que la gente cree empatía y diga, no, ser presidente se defiende bien. Pero no, ni siquiera eso, y que tiene derecho, por supuesto, como Correa en su época tenía derecho a refutar a quienes creían que eran irrefutables. Ah, intolerancia es decir que tenemos una prensa mediocre y corrupta. La prensa está ubicada nuevamente en el primer lugar de la credibilidad, pese a todo. Por encima de las Fuerzas Armadas. Usted está equivocado, le damos dos a una en credibilidad, no sé qué encuestas está utilizando. Las encuestas que usted critica cuando no le gustan ciertas cifras, usted las critica. Sedato Galú, oye, ¿a quién le puede creer a Sedato? Me encanta, don Alfonso, o sea que tú criticas nomás. Compaderito, ¿cuál es Sedato? Por favor, compaderito, hasta la victoria de siempre. Nos quisieron hundir y ahora se olvidaron que soy semilla y florezco. Compaderito, ¿quién le puede creer a Sedato? Yo sí, o sea, yo sí, yo sí. ¿Para qué? O sea, si me preguntan, yo sí, yo sí. Yo sí le creo, pues yo sí le creo. ¡Qué ternurita! Yo también le creo a Sedato. ¿Usted le cree? ¿Cuándo ha acertado Sedato? Dígame una vez. Dígame una vez para creerle. No se trata de eso, señor presidente. Pueblo ecuatoriano, le estoy preguntando a TNC, ¿cuándo ha acertado Sedato? Yo soy la que le pregunto esta noche, señor presidente. Pero responde. Esa era otra cosa, ¿no? Que yo soy el que pregunto. No, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que seguir en ese ritmo de yo soy el periodista y aquí te sometes a lo que yo digo? No, no. Yo creo que particularmente trato de romper eso. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Pregunte, hable, diga. Porque aquí el protagonista no soy yo, el protagonista es él. Y que saque lo que tenga que sacar. No le puedo yo preguntar, ya que usted ha afirmado que sí cree en Sedato. ¿Cuándo ha acertado? Usted sí sabe de quién es Sedato, ¿no? De Polibio Córdoba, ex presidente del Banco Central de Lucio Gutiérrez. Por favor. No importa, señor presidente. El asunto es que las personas, y yo me incluyo, sigue pensando que cuando se habla de la prensa y usted generaliza, usted se vuelve un presidente intolerante a las críticas. Yo respeto su criterio. Pero ser intolerante es bajar del pedestal a la prensa, el pedestal donde ustedes mismos se han puesto. Pero mire cómo cae el mismo error. Mire cómo cae el mismo error. Ahí don Albozo, ahí está, puta, puta, respeta las canas, loco. Yo sí, yo sí me creo en un pedestal. Yo llego a mi casa y me dicen, ahí viene el príncipe. De hecho, más respeto, porque si vamos a hablar de pedestal, yo sí estuve ahí, en aquella época, en donde se gestaban las pedestales de las iglesias que se creaban en los inicios de los tiempos, en la época colonial del Quito, Guayaquil y toda la época prehistórica. Más respeto, Rafael. Más respeto, más respeto. ...de combatir. Las personas, y yo me incluyo, creen que usted generaliza. Entonces usted no generalizó porque habló en nombre de todos y yo le puedo mostrar a mucha gente que no comparte su criterio. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Bueno, creo que era chévere traerlo a colación. Esto es un break nada más, es un break como para traer a colación acerca del mensaje y la moraleja. Primero, por más presidente que sea, tiene derecho a opinar. Sí, de hecho, creo y pienso que el lazo debería hacerlo. No lo hace porque no le da la gana y porque no tiene la potestad y el valor y la fuerza. Dos, los periodistas no estamos en ningún pedestal totalmente. Somos seres humanos y hoy, hoy, y lo puede decir Anderson, lo puede decir gente que se dedica a la investigación, que hoy, hoy, en este gobierno están pasando las horas más oscuras. Ni siquiera en la época de Correa. Porque si algo hay que destacarle a este señor Correa, es que te decía las cosas de frente. Y prefiero mil veces que Correa me vea en la cara y me diga prensa corrupta o gordito horroroso, a que me estén mandando amenazar y vivir con miedo y tener que irme del país. Perdónenme, pero la clase periodista de este Ecuador tiene que aprender eso. Con Correa las cosas eran de frente. Hoy, con lazo son tapiñadas, son horribles y son mercenarias. Y eso lo saben, pero no lo quieren aceptar. Mis queridos amigos, quiero invitarlos al show en Manta. Tenemos show en Manta, pillolincillos. Pónganse pila, compren su entradita porque se están terminando. Vamos a tener un hermoso show el sábado 3 de junio. 15 dólares. Tómele foto. Compártanlo en sus redes. Háganos ese bien. Háganle un capture y compártanlo. En Manta, 3 de mayo, 15 dólares, 8 de la noche, 098-6398-930. Y también estaremos en Guayaquil, por si acaso. Claro que sí. Y en Quito, la venganza de mamá. Quito y Guayaquil, Teatros Toledo. En Quito, el sábado 13 de mayo, 15 dólares, 5 de la tarde, números en pantalla. Y en Guayaquil, el jueves 11 de mayo, 15 dólares, 8 de la noche, ventas en pantalla. Ya saben, mis queridos amigos, tómenle una foto, compártanla para que más personas nos puedan comprar. ¡Nos vemos! Pío Lincillos. Pío Lincillos. Y en Guayaquil, el jueves 11 de mayo. Pío Lincillos.